¿Viste que descendieron ángeles? ¡De verdad no me han descendido! ¿A quiénes tocaron? ¡A la hermana de Blanquito! ¿Los tres lo tocaron a él? ¡A la hermana de Blanquito! ¿Quién es de Blanquito? ¿Quién, quién, quién? Ven, 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 ven de Blanquito ¿A ella le tocaron? ¿Dónde le tocaron? Le tocaron a la parte del pecho, Pastor ¿El pecho? ¿Tú qué problema tienes? Pastor, yo pequé mucho Me separé de la iglesia ¿Viniste con esa pena? Sí, estaba en la oscuridad Dice que el Señor te tocó el pecho El corazón Cuando usted me sopló, la verdad, Pastor Sentí que algo me entró Y me salió Y dije, me sentí libre, Pastor El corazón del Señor Le cambió del pecho ¡Oh, Santo! Grande eres tú Diga, levante su mano No hay Señor como tú Limpiador de pecados No hay otro como tú Grande eres tú Grande eres tú ¡Oh, Santo! ¿Haciste cosas que ya pasaron? ¿Verdad? ¿Cosas graves? Cosas graves, Pastor Me alejé Primero cuando ingresé Oré, agradecí por llamarme de nuevo Y de repente cuando el cielo estaba alabando Y algo se me pegó de la lengua, Pastor Cosa que nunca me había pasado Como al decir cantar o alabar más Y de repente ya me empecé Me entró un juego Y empecé a llorar A arrepentirme Todo lo que había hecho Te quebrantaste ¿Te humillaste? Sí, porque él sabe Todo lo que hice, Pastor En mi familia pasaron cosas Estuve en la oscuridad Por separarme de él Hermanos Nunca, nunca dejen al Señor Perseveren Siempre estén con Estabas perdida sin el Señor Perdida, Pastor Totalmente Vine con esa opresión Con ese arrepentimiento Con ese dolor ¿Dónde estaba ese dolor? Aquí en el corazón En el pecho En el corazón En el pecho Y mira, tú viste que ángeles vinieron ¿Y dónde le tocaron? En el pecho, Pastor ¡Uh! Corazón nuevo ¡Aleluya! Tus pecados han sido perdonados ¿Cómo te llaman? Berta Bar Berta, vente aquí, Bertita Desde hoy es una historia nueva, Berta Mira, Berta Diles, hermanos Hermanos Yo estaba en las tinieblas Pero hoy el Señor Me perdonó Me limpió Ahora estoy una nueva Berta Gracias Jesús Corazón nuevo ¿Cuánto necesitan? Un corazón nuevo Oh, santo ¿Cómo te llaman? Vamos a David Ac nationally